Vamos a comenzar con la primera, ya que una orden de restricción le impide a Eduardo estar con sus hijos. Y así un llamado urgente, porque además de todo, teme que los pequeños puedan estar en peligro al lado de su madre. Vamos a escucharlo. Eduardo fue la segunda pareja de su sede, quien al casarse ya tenía un hijo de una relación previa. Pero juntos procrearon dos hijos más y durante un tiempo fueron una familia convencional. Ella ama de casa, el piloto aviador. Había fricciones, pero se veían normales como un matrimonio. Sí había costumbres de ella que iba a máquinas, a juegos o se la pasaba mucho en la calle. Mucha fricción de demasiada atención a su hijo. Se salía de la casa o me hablaban inclusive de la empresa porque mis hijos seguían en la escuela. Esa falta de interés y maltrato hacia sus hijos y el supuesto despilfarro de recursos, en el que ella llegó a gastar más de 100 mil pesos en casinos de apuestas, que le generó una deuda de alrededor de un millón de pesos a cuentas bancarias, llevaron a la ruptura de la relación en 2017 en la ciudad de Monterrey y dio inicio a un verdadero infierno para él. Se agravó en el 2017. Cuando se hace la saturación provisional, yo hago un pleito de custodia. Para eso me puso una denuncia falsa de violencia. Empiezo a pelear a los menores. Se empiezan a hacer los estudios. Me los esconde en esa época como cuarenta y tantos días. Y de ahí ya me entero con lo que es el juzgado, que les presentan unos exámenes en el Centro Estatal de Convivencia, que mis hijos están reportando que los llevaba a casa del primer marido, que maltratos. Ya me empiezan a decir que si ya les pega más fuerte. Ante esta situación insostenible, Eduardo tomó la decisión de viajar a la Ciudad de México y llevar consigo a los niños para protegerlos. Y les pregunto a mis hijos, ¿se van con su mamá o qué hacemos? Hablo con abogados y me dicen, existe violencia, existe antecedentes, te puedes cambiar. El 26 de abril del 2021, la autoridad viene por mí, yo saliendo a comprar algo. Voy a Monterrey, me meten inmediatamente en el Cerezo Número 2 de Apodaca, incomunicado, con maltrato, tortura, muchas cosas. Al final de cuentas, estuve dos años, dos meses en la cárcel. Al salir de prisión, este hombre vive con el temor constante de que la ludopatía de su expareja ponga en peligro la integridad de sus hijos. Es por eso que ahora busca el apoyo de la justicia para poder volver a verlos, ya que existe una orden de restricción que se lo impide. Y espera que las autoridades revisen a fondo el caso. La corrupción y el abuso de autoridad han destruido su vida y su carrera. Definitivamente como adultos somos responsables de con quién nos relacionamos, de lo que hacemos y de sus consecuencias. Pero cuando hay niños de por medio, la situación es más complicada. Ellos están bajo el resguardo de una persona que, a decir de nuestro entrevistado, no es apta para cuidar de ellos. Definitivamente, cuando hay menores involucrados, hay que revisar más minuciosamente cada uno de los casos, porque su integridad, su salud física, mental, emocional, está en juego. Por ello solicitamos directamente la atención de Pedro José Arce Jardón. Él es encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León. Por supuesto, también del magistrado José Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, también del Estado de Nuevo León. Ojalá que estos pequeños se encuentren con bien y que esta situación pueda resolverse prontamente.